El equipo de los Torres del Este ya inició sus prácticas este lunes, pasado lunes 28, iniciaron sus prácticas en el Estadio Francisco Amicelli, unas prácticas donde un gran número de jugadores se presentaron, ya entonces a mitad de la semana, el miércoles se presentó el dirigente del equipo, Félix Fermín. Los Toros iniciaron este lunes con una afluencia de un total de 29 jugadores, dentro de esta incluían a Donel Linares, también Oscar Hernández, varios jugadores que a Donel y Rodríguez también estaban presentes, entre otros. Luego, ya en el segundo día, se entregaron jugadores de la talla de Manuel Margot, el primer pit de los Toros del Este, además de que otros jugadores que andan buscando quedarse en el equipo taurino. Exactamente, en el día de hoy estuvimos dando un paseíto por el Estadio Francisco Amicelli, esta mañana visitando las prácticas de nuestro equipo, hay que decirle a la gente que de lunes a sábados, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por ahí, estaban practicando el equipo. En el día de hoy estaban realizando un partido de interescuadras, también se realiza la práctica de bateo, que es lo que le gusta mucho a la gente, esas prácticas de bateo donde hay unos muchachos que montan un show, Félix Muñoz. Félix Muñoz. Al igual que Juan Durán, el número 93 de los Toros, anoten ese nombre, Juan Durán, un jugador que en el día de hoy batió primores, en lo que es la práctica de bateo, también lució muy bien en el juego interescuadra, hay que seguir a este muchacho. También Twitter, Kenny Santana, que cuando serán los días de fogueo del equipo de los Toros, y aquí tengo los días, los Toros celebrarán cuatro partidos de preparación, dos contra los Leones del Escogido, igual número frente a las Estrellas. Entre el 9 y el 13 de octubre, el 12 de octubre, será el partido contra las Estrellas en San Pedro, y los días 10 y 13 de octubre, los días 9 y 12, los partidos serán contra las Estrellas, repito, en el estadio de Telo Vargas. Este próximo viernes habrá partido aquí en el estadio Francisco Amichelli, a las 6 de la tarde, partido de fogueo Estrellas Orientales contra Toros del Este, a beneficio de la Defensa Civil, por tan solo 50 pesos, usted entrará al estadio a ver ese partidazo entre las Estrellas y los Toros, así usted se va a dar cuenta de cómo están los equipos, y apoyar también una buena causa, como la Defensa Civil, que es un organismo de rescate, que nos ayuda a cada uno de nosotros, cada vez que lo necesitamos. Así es. También, ya para terminar con la sección Toro Noticias, hay que hablar de que los Toros también nombraron a su madrina, la que estará siendo madrina del equipo durante este torneo invernal 2015-2016, y la privilegiada será la señorita Nicole Peña Valdés, esta joven, que al igual que yo, es egresada del Politécnico, el Liceo Técnico Calasán en el área de la comunicación social, y tiene 18 años, y lo que ella anhele es que su equipo, los Toros del Este, sean campeones de este torneo invernal 2015-2016, bastante bella, Nicole Peña Valdés, hay que preguntarle si está soltera, ¿verdad, Diego? ¿Qué pasa? Bueno, seguiremos dándole detalles de más informaciones sobre el equipo de los Toros, a través de las redes sociales, ya para esta semana se van a integrar más jugadores, de más cartel, de más estrellas, al equipo de los Toros, más importantes, podríamos decir, más adelante, con el equipo. Así es, hasta aquí la sesión Toro Noticias, nos vamos a la pausa, y cuando retornemos, volvemos con la sección de baloncesto, terminando noticias locales de la Liga Regional de Baloncesto, y también de la NBA, eso viene en el último tramo del programa, así que quédense ahí, regresamos en breve. ¡Gracias!